¿Cómo estás? Habla Andrés Luzoni, founder de Primera Reunión. Este video que vas a ver es un fragmento de una clase que dice sobre cómo escalar el proceso de ventas inbound, pero puntualmente acá lo que vas a ver es la importancia de tener todo documentado, de tener un sistema donde todos los procesos que vos vas creando estén en un lugar que haya una única fuente de la verdad y que cualquier persona que ingrese a tu empresa, sobre todo ahora en tiempos que los equipos se forman de manera más remota, más digital, que bueno, que haya un lugar para tener esto documentado y que todos hablemos un mismo idioma. Espero que te sirva. Andrew, una de las cosas que hiciste vos fue, entraste, dijiste, bueno, me va a tocar manejar este proceso, listo. Entonces voy a armar una especie de Notion o aplicación o Word, para decirlo de una manera Google Docs, no importa, pero donde va a decir, a ver, voy a estructurarlo de esta manera, vamos a tener un SDR que va a tomar directamente SDR de los inbounds y otro SDR que va a tomar los outbounds. De ahí va a pasar un account executive a cada uno y lo voy a diagramar de esta manera, donde tenemos este tipo de proceso y donde si no califica, ¿qué pasa si no califica? ¿Se califica? ¿Qué pasa si se califica? Al mismo tiempo, ¿cómo medir los KPIs? Y vamos a medir así los KPIs y vamos a hacer este proceso de flujo de información. Eso es lo que vos recomendarías entonces a todos los que están acá escuchando que hagan para sus empresas, ¿no es cierto? Que se armen su propio template para cada uno de estos procesos. Sí, de hecho nosotros tenemos una wiki, que se llama la wiki, que es donde definimos cada proceso con un dibujo y con diferentes cuestiones. Desde cuestiones técnicas de cómo hacer el proceso ABC, qué apretar en el CRM, ahí usamos Loom, que es para grabar videos. Hasta también cuestiones de contenido, como diciendo, che, todas las veces nos ponen esta objeción. ¿Qué decimos esta objeción? ¿Por dónde podés salir de esta objeción? Entonces, todo lo que vas aprendiendo, lo que está bueno también es que tengas esa mentalidad de que haya una cultura de aprendizaje continuo para que esas cuestiones también las vayan subiendo ahí y eso pueda permanecer actualizados. Pero si vos después tenés que sumar gente al equipo, sobre todo remoto, que hoy es como que lo demás se suma, esos documentos son claves. Me surge la duda, Andy, no la preguntó nadie, están preguntando cosas buenísimas, que probablemente algunas las tomemos más a para el final, pero la pregunta mía es, ¿cada cuánto se juntan para hacer este aprendizaje? O sea, uno va volcando un montón de cosas a ese wiki, ¿qué tienen? ¿Una reunión semanal, una reunión quincenal para ver este tipo de aprendizajes? Mira, no es un proceso fácil, porque cada uno está con sus cosas y tenés que cerrar y cada uno tiene sus presiones de objetivo, entonces, como que, en mi caso cuesta. Nosotros lo que tenemos ahora es como una persona que es la encargada de los procesos y la documentación, que se llama Sales Enablement, pusimos una persona. Me gusta el nombre. Claro, entonces, es el dueño, Leandro, que es el chico que hace esto, él es el dueño de la wiki, es el dueño de los procesos. Entonces, él tiene que saber que eso esté actualizado y que tiene que tener la cultura de cuando se baja un proceso, se hace una pregunta, se cambia algo, que eso se vea, es como, bajaron la wiki, Leandro, es como la frase que más le digo, bajaron la wiki. Entonces, y también con los vendedores, tipo, bajaron la wiki. Por ahí los vendedores no tienen que por qué completar, como que tampoco, no está en su job description por ahí. Entonces, bueno, no sé, yo no los obligo a eso. Lo primero es que dejame un comentario en la wiki. Yo después lo termino de, o sea, cuando yo no tenía en Sales Enablement y lo hacía yo, lo completaba yo después. O sea, con lo cual, ya para las próximas contrataciones, lo vas a incluir en el job description. Sí, tal cual. Pero bueno, sí lo que está bueno es que busquen, cuando busquen perfiles, está bueno. Los perfiles de aprendizaje que están siempre buscando aprender son para mí los perfiles que mejor funcionan en el equipo. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal, Primera Reunión, donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, primerareunión.com, también vas a poder encontrar más contenido, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Proyecto del Revenido. Bueno, espero que te haya servido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!